A esta hora vamos a dialogar con la directora de la Cuna Jardín Santa Rosa, la licenciada Rosario Álvarez de Palomares. Un nuevo rostro para esta Cuna Jardín. Sí, muy contenta y muy agradecida a la empresa Costco Shipping y Chexac por su iniciativa que han tenido y por el aporte económico que nos han dado acá a la escuela, cambiándole totalmente su cara de acá del colegio, de la cunita. Como usted está viendo, todas las obras que se han hecho, han encementado prácticamente todo lo que era tierra, porque muchas veces los padres de familia no traían a sus niños porque se ensuciaban mucho. Y ahora que ya está todo encementado, invitamos más bien a la población de Santa Rosa para que traigan a sus niños. Ya tenemos un hermoso colegio, tenemos buenos profesores y sobre todo maestros que le damos mucho cariño y amor a los estudiantes. Cuéntenos, ¿cómo antes era esta cuna? ¿Cómo era? Esta cuna era, ¿qué le digo? Que tenía muchos espacios con tierra. ¿Esta zona era de tierra? Sí. ¿Muestra yulina, por favor? ¿Esta zona era tierra, hasta la puerta? Por ejemplo, sí, la entrada solamente era la mitad, era encementada y la mitad para allá era tierra, ¿no? Tenía su pequeño jardín, pero de todas maneras, ahora por ejemplo le han puesto sardineles para separar tanto lo encementado con lo que es el jardín. ¿Cuál es la remodelación que ha habido en este caso? Ya, la remodelación empieza desde el portón, tenemos, sí, por ejemplo tenemos un portón nuevo, de ahí han ampliado lo que es el camino, lo que es la entrada lo han ampliado un poco más grande, le han puesto sardineles, también lo que es el techado, el toldo lo han agrandado. Teníamos un toldo, pero más pequeño, donde había demasiado calor. ¿Antes era arena? Sí, sí, la mitad de eso, la mitad de esto era encementado. ¿A arena nos cuenta? Sí. ¿Esos sardineles también han puesto? ¿Esta zona, qué le han puesto? Sí, sí, por ejemplo en la zona de los juegos han puesto lo que es el techo de estructura metálica, también le han puesto lo que son las barandas de fierro, han hecho una losa deportiva muy bonita llena de colores, han puesto todo lo que es el jardineles, no, 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 los muros, todo el muro que separa, no lo he cementado. Sí, han puesto todos los muros que no, todo alrededor, que ya no se separa, como digo, lo que es la tierra del cemento, también en la parte de allá, en los juegos de 5 años, han puesto sardineles y han puesto este gras sintético, también han arreglado los juegos, tanto de allá como la parte de acá, también los gras sintéticos en las dos zonas, ¿no? No, en la zona de allá nada más, sí, lo de acá han remodelado lo que son los juegos, sí, no, ese toldo sí ya estaba, sí. ¿Qué más remodelos? También han hecho lo que es los sardineles, nos han sembrado, nos han dado mantenimiento al jardín, nos han traído plantas nuevas ornamentales y así, ¿no? ¿Y el pintado, no? Claro, la parte externa. También con unas púas. Ah, sí, este, casualmente han, este, lo que es el muro, no, estaba bien deteriorado y nos han, este, lo han tarrajeado, lo han pintado y para, para que, para mayor seguridad, les han puesto, ¿no?, los alambres, los alambres de púa, sí. Ahora, ¿qué, qué es lo que falta ya para culminar de repente? ¿Qué más proyectos tienen con la empresa privada? Sí, la empresa privada, lo que nos has dicho, ¿no?, este es el primer tramo, ¿no?, no, no, bueno, vamos a seguir, ¿no?, este, solicitándole, queremos reverdecer toda la parte de acá arriba, como usted verá, toda la parte de arriba, que es tierra, queremos de repente ser un centro ecológico, posiblemente, y quisiéramos que sea de repente el primer centro ecológico para que nos vengan a visitar, queremos, ¿no?, enseñarles a los niños a sembrar sus plantas, así que ellos mismos, ¿no?, vean desde el nacimiento hasta, hasta que crezca la planta, ¿no? ¿Qué decir a los padres de familia ahora ya con este nuevo rostro, con esta nueva remodelación, con este mantenimiento que ha dado la empresa privada? Invitar a todos los padres de familia de acá del pueblo de Santa Rosa y alrededores para que vengan a conocer, ¿no?, en estas vacaciones vengan a conocer lo que es, este, las nuevas instalaciones de acá del colegio. Ahora vamos a dialogar con el presidente del centro pueblo de Santa Rosa, el señor Tarker Minés. ¿Cómo se ha dado esta nueva remodelación? No, claro, este, justamente es un pedido del pueblo, ¿no?, de toda la aditiva central, ¿para qué?, para remodelar y recuperar el colegio, tú sabes que sin la educación no podemos señorar más, entonces lo primordial es acá empezar con el colegio, por eso es que se pensó en los niños, acá en nuestro pueblo para tratar de, ¿no?, de mejorar toda la condición de los niños, ¿no?, para que se hagan podidos a recrearse y poder corretear en toda esta pampa. Ha habido un gran avance, definitivamente, cuando hemos venido en otras veces, este lugar era un lugar de tierra, prácticamente, donde los padres no querían traer a sus niños. Ahora, con esta nueva remodelación, y lo que nos ha contado también la directora, que esta es la primera etapa, más adelante la empresa privada continuará realizando más obras en esta institución. Sí, como tú acabas de decirlo, ¿no?, esto al ingreso era puro, este, tierra, arenal, ¿no?, no sé, este, la Pafa, como no hay recursos económicos, la Pafa no ha podido trabajar, entonces, este, nosotros hemos tenido que pedir el apoyo a la empresa Coco Shipping, ¿para qué?, para que haga las mejoras, ¿no?, y a condiciones, sobre todo, para los niños, porque al ver que bajaba la cantidad de niños en este colegio, entonces, en una conversación con la directora y la profesora, ¿no?, las profesoras, vimos la necesidad de pedir un apoyo acá en este colegio, ¿no?, y a seguir las mejoras, como tú acabas de decirlo, es muy cierto, esto solamente es un inicio que está dando en el colegio, porque aquí lo que se va a pedir es el seguir mejorando, ¿no?, año a año este colegio para que así surja más y lo vuelvan los niños de Santa Rosa, porque estamos preocupados de que todos los niños se iban a Chancay, entonces, la idea acá es recuperar mayor influencia de niños para así tener una buena cantidad y, entonces, ir mejorando también las infraestructuras de este colegio. Eva María Trujillo David, asistente asociado del pueblo de Santa Rosa. Cuéntenos, ¿cómo ve este nuevo rostro de esta cuna jardín? La verdad que ha quedado impresionante, está muy bonito, gracias a la empresa Cash Cash Shipping Port y también a la empresa Check, que hayan hecho realidad la mejora del jardincito, entonces, este, y ha quedado bonito, de verdad que estamos agradecidos con la empresa de que por fin se hayan dado buenas mejoras y han hecho, este, la realidad, pues el pedido de que, el pueblo pedía, ¿no?, de que hicieran mejoras en cuanto a sus juegos recreativos, en cuanto al hombro de contención, han puesto también este, el techo, este, metálico y se está avanzando, pues, ya, y entonces, como directiva central estamos aquí con el presidente, él, gracias a él, porque él es lo que ha gestionado, él es el que ha estado ahí atrás de, no, el señor presidente, entonces, este, y él también conjuntamente con los vecinos, ¿no?, de que todo esto se haya hecho realidad y ha quedado, como ustedes pueden ver, ha quedado muy bonito para lo que estaba, ¿no?, entonces, poco a poco ya, pues, este, como dice la empresa, también va a seguir invirtiendo ahí en cuanto también a los, a las áreas verdes y todo eso, de verdad que va a quedar bien bonito.